Ahora amigos y amigas se van a hacer calabacitas con cebolla y huevo, o sea calabacitas con huevo. Lo primero que se hace es saltear las calabacitas y colocarle cebolla, o sea saltear las calabacitas con cebolla hasta que estén al dente. Se le agrega pimienta y yo le agrego en este caso jengibre en polvo. Más adelante se le va a agregar una pizca de sal porque va a empezar a soltar humedad. Cuando ya las cebollitas se están transparentes y se dan ya sofreídas las calabacitas es que nos le agregamos la pizca de sal. En el momento en que las calabacitas ya están en su punto, ya están bien cociditas pero están al dente le agregamos 4 huevos batidos y lo condimentamos ya en el sartén. Bueno amigos y amigas las calabacitas con huevo y cebollita ya están listas, espero lo aprueben, quedan muy buenas y son muy nutritivas, aprovecho. Amigas y amigos las calabacitas con huevo quedaron listas y ya están emplatadas. Quedaron de muy buen sabor, espero las preparen y sean de su agrado, son además muy nutritivas. Gracias.